La migración de venezolanos continúa de manera constante. Muchos de ellos llegan a Pasto para erradicarse, otros solo están de pasos. Cailuma Mora es una de aquellas venezolanas que tomó la decisión de viajar desde Bogotá hasta Pasto a pie. Yo llegué aquí a Pasto con mi hermana caminando. Veníamos las dos solitas de Bogotá para acá, porque teníamos pasaje nada más hasta Bogotá. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y como las dos somos así entradas, pues dijimos, vamos a caminar. Y agarramos a caminar, las dos solas. Después cuando teníamos como cuatro horas caminando, pasó un bus y nos dio la cola. En la cola venían siete venezolanos más. Nos unimos al grupo y nos convertimos en nueve, todos caminando. Y así nos unimos todos, pasamos dificultades, tuvimos que dormir en la calle. Gracias a Dios los colombianos, pues buena gente nos ayudaban, nos daban comida, nos brindaban el apoyo. Entonces después de días que yo pensé que iba a ser eterno, que nunca llegaría a Pasto, llegamos. Tras su llegada a la capital de Nariño, tomó la decisión de emprender y no permitir que las vicisitudes la venzan. Siguiente día que yo llegué aquí, empecé a vender café. El siguiente día. Y ese día yo llegué y me senté en la plaza del carnaval. Y triste, porque ¿qué voy a hacer yo aquí? Nadie me compra nada, todos me miran como si yo fuera una intrusa aquí en Colombia. O sea, a uno también lo miran así. Entonces empecé a llorar, me senté en la plaza del carnaval a llorar. Hasta que empecé a pensar en mi familia. Pensé en mi familia, no, yo los tengo que ayudar, yo tengo que salir adelante. Ellos están esperando por mí, que yo les dé respuestas de algo. Entonces empecé a caminar hasta que empecé a vender. Empecé a vender, me di a conocer que yo soy de Venezuela y me compraban. A pesar de las dificultades, tomó la decisión de seguir luchando. Y es por ello que emprendió un nuevo negocio con la realización de las arepas venezolanas. Empecé así, seguí, los siguientes días seguía vendiendo café. Después le puse café con pan. Después dije, no, voy a hacer unas arepas, a ver qué tal me va. Y arepas venezolanas, saqué arepas venezolanas rellenas. Las saco con carne, con pollo, con salchicha, salchicha con huevo, chorizo. Y así voy. Como Cailú, son muchas las mujeres, hombres, niños, jóvenes venezolanos que han llegado a Pasto y han visto una oportunidad para contribuir al desarrollo de una región que los recibe con los brazos abiertos y está dispuesta a, en medio de todas las dificultades que se viven, brindar una mano amiga a un pueblo hermano que está viviendo grandes dificultades.